Yo vine para negociar contigo, Emilio, no con tu hija. Bueno, ¿cuál es el problema? Isadora está encargada de esta propiedad y la que puede discutir mejor los términos de la venta. No, yo no puedo llegar a ningún término con ella. Lo siento mucho, muchachos. Tengo negocios que atender. Los dejo. Emilio. Emilio, por favor, terminemos con esto de una vez. Cambio a esa cara, Arturo. No te voy a quitar mucho tiempo. Mira, estos son los documentos con los términos de la venta. Si la negociación es contigo, prefiero decirle a uno de mis hermanos que la haga. Ay, Arturo, por favor. ¿Se puede dejar a un lado del tema personal? No, no voy a negociar con una persona que está mal de la cabeza. Bueno, Arturo, ya estás insinuando que yo soy loca. Las acciones hablan más que las palabras. Quítame las manos de encima, Isadora. No, no, no seas así. Isadora, suéltame, por favor. Isadora. Arturo. ¡Arturo, suéltame! ¿Alguno de ustedes dos me quiere explicar lo que está pasando aquí? No pasa nada, Sofía. Vine a tratar un negocio con Emilio y me dejó con ella, pero ya sabes que está completamente loca. Claro que no. Arturo, no mientas. Yo vine porque me envió mi padre a cerrar la venta al rancho de los Gallardo. Y yo no sé qué pasó, Sofía. De repente, Sofía se abrió como... ¿Me puse qué? ¿Me puse qué? Me puse así por tu culpa, Isadora. Se me echó encima en cuanto llegaste. No entiendo qué pasó. Eso no es cierto. Fuiste tú quien lo hizo. Tú me estabas amenazando, Arturo. Por favor, confiesalo. Dilo de una vez. Sofía, lo que escuchaste fue porque Arturo me estaba maltratando para que ocultara lo nuestro delante de ti. Atrévete a negarlo en mi cara, Arturo. Ya te dije que no voy a firmar mamá. No tienes por qué desconfiar del licenciado Ruiz. Él es nuestro abogado. No, es que no se trata de eso, solo que no me gusta sentirme presionada por nadie. Yo ya no soy una niña mamá, soy una mujer y yo puedo tomar mis propias decisiones, lo sabes. ¿Es que acaso te vas a negar al divorcio? No, yo claro que estoy dispuesta a hacerlo, pero no de esta manera. Yo no necesito que nadie actúe por mí. Bueno, la idea de que firmes el poder es que yo dé la cara por ti en todo este proceso. Es para evitarte disgustos, Irina. Tu madre me dijo que ese joven y tú se llevan bastante mal. Sí, por eso mismo yo quiero darle una lección a Flavio y demostrarle que yo no me dejo doblegar por nadie. Entonces, ¿qué piensas hacer? Bueno, comenzaré los trámites de divorcio, pero yo misma. Verónica, tómate esto para que te calme los nervios, princesa. Gracias. Soledad, mira, yo te pido, por favor, que no me... no me digas así, no me llames así. Dime solamente, Verónica, porque al final del día soy más pobre que tú. No, no tengo nada, no soy nadie. A ver, mi chiquita, me duele mucho que estés pasando por esto, pero tampoco es para que digas que no vales nada, vales mucho. A ver, ¿qué fue exactamente lo que te dijo tu madre? No, pues que me había adoptado en uno de esos lugares donde hay niños huérfanos. Si es que por eso es que digo, yo no valgo nada, mis padres me abandonaron. A ver, Verónica, escúchame, veme. Para los Gallardo vales mucho y para Soledad seguramente eres el regalo más grande. Ven. Tranquila. Perdóname, mi niña. Perdóname, hijita de mi corazón. Tú no estás sola. Aquí está tu madre, mi niña. Con muchas ganas de gritártelo. Perdóname. Dios mío. José Antonio, ayúdame, dime qué hago. Yo no tuve nada que ver con el secuestro de Samuel Gallardo. Ya te lo dije mil veces, Fernández. Eso lo discutiremos en la estación de policía. Gabrera, llévatelo ya. Vamos, deja de resistirte que se te van a complicar las cosas. Vamos. Espérame. Necesito decirle algo a mi mujer. Dígame. Está bien, un minuto. Gracias. ¿Sí te das cuenta lo que hiciste, va, Patricia? Por andar de bocón a mí hundiste. Todo esto te lo buscaste tú. Tratas de acabar con Samuel. Y mejor te quedas tranquilo, porque si yo hablo, yo sé que no es la primera vez que contrólate. Atrévete a abrir la boca y no lo cuentas, Patricia. No te olvides que tengo gente afuera y te pueden dar tu merecido aunque yo esté guardado. Me conformo que pagues por lo menos esta. Voy a salir, eso te lo juro. Así que mucho cuidado con lo que haces. Ya, se acabó el tiempo. Llávatelo, cabrero. Roger, habla de mi abogado. Te encargo aquí en Changarro. Vamos. Tranquilo, yo le hablo. Y por lo otro no te apures, yo me encargo. Ábrele. Ábrele, güey. Carnalito, pues veo que las cosas con André están mejorando, ¿no? Pues la verdad sí. Es una lástima que tardé tanto en darme cuenta. ¿Y ese qué vino? ¿A visitar al pebril? No. Eso fue una bonita casualidad. Solo vino por los peones. Tienen que regresar a las caballerizas. Hay trabajo que hacer, aquí no están haciendo nada. Sí, señorita, pero... Yo sé que Leonardo les dio una orden, pero como jefa y administradora de este rancho, mis órdenes están por encima de las del señor Montalvo. Por favor, súbanse al camión. Es mejor que se detengan. Andreita, Andreita. ¿Qué está haciendo el imbécil de Montalvo? No lo sé, carajo. Aquí yo soy el director general del rancho del Junco y mis órdenes se cumplen, yo estoy por encima tuyo. Como les dije. ¡Que se detengan! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Son vaqueros, no animales! Si una orden y mis órdenes se cumplen, Andrea, es mejor que no me provoques. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que los maltrates. ¡Hijo de su... Espera, Samuel! ¿Cómo te atreves, imbécil? A ver, hazme lo mismo a mí. ¡Ay, Samuel! Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro No me alcanza para sentir No me alcanza para sentir No me alcanza para sentir ¡Gracias!